Señoras y señores, a continuación la tradicional marinera del Perú. Ese baile tan especial que todos gustamos, todos apreciamos. Sí, guapaya, sigan, sigan, por supuesto, tomando sus ubicaciones para poder apreciar este talento de una de las grandes artistas que radica aquí en Valencia y que es nada más y nada menos que nuestra Nirvana Guapaya que todos los años colabora, miembro, por supuesto, del grupo de baile Sentimiento Perú a quien agradecemos infinitamente su presencia en esta procesión y en este día tan especial, señores. Señoras y señores, queda con ustedes Nirvana Guapaya para bailar esta tradicional marinera del grupo Sentimiento Perú. ¡Ajá! ¿Y qué pasó con las palminas? ¡Ja, pa, pa! ¡Ja, pa, pa! ¡Ja, pa, pa! ¡Oh, Mari! Quiero cantar marinera Del Perú Que cuando bailas Encanta si no hay nadie Como tú Tú bailas con tanta gracia Cruzanero y emoción Por eso que has provocado Que invito de esta pasión Vamos, Ivana Que abre tu sonrisa Tu fuerza y gran corazón Y un rayo de belleza Que te ha dado Dios Tienes todo el encanto De esta tierra que es el Perú Por eso que con orgullo Quiero cantar a alguien como tú Eres el orgullo de mi tierra Cuando bailas Encanta marinera Tú bailando Pintan tus colores Ros y blanco De esta biganera Cuando yo te canto Guitarra y con cajón Quiero pintar tan fuerte Cuando bailas Cuando bailas Una marinera Tú bailando Pintan tus colores Ros y blanco De esta biganera Cuando yo te canto Con guitarra y con cajón Quiero pintar tan fuerte Cuando bailas Yo te canto Nadie es como tú Sentimiento Perú ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Qué bonito!